El violín persiguió al sabor a la orende, con el cacho de Ebermillán, es el conjunto, los mensajeros de Guaitapallana. Con la maravillosa voz, con el sentimiento auténtico, la pastorita de Acopanca. Con la maravillosa voz, con el sentimiento auténtico, la pastorita de Acopanca. Con la maravillosa voz, con el sentimiento auténtico, la pastorita de Acopanca. Con la maravillosa voz, con el sentimiento auténtico, la pastorita de Acopanca. Con la maravillosa voz, con el sentimiento auténtico, la pastorita de Acopanca. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!